Estas palabras son para ustedes, compañeras y compañeros del Plenario Legislativo, y también para los funcionarios judiciales, y creo que hasta don Porfirio que nos puede estar viendo en este momento. No voy a votar por usted, don Porfirio, no voy a hacerlo. Es sencillo, tengo dos grandes razones. La primera, no me convencen los argumentos de que no pudo sacar la mora de expedientes que tiene usted en su despacho de magistrado. No me convencen. La reforma del Código Laboral ya se sabía que venía, y no tomaron grandes medidas previsorias. Tampoco han tomado grandes decisiones paliativas para la mora judicial que tienen ustedes en esta Sala Segunda. Esa razón objetiva me hace a mí ya suficiente con eso decir, no estoy con usted, señor magistrado. Y en este diputado liberacionista no aplica que nadie me llame para pedirme que vote por ningún magistrado. Nunca ha aplicado ni nunca va a aplicar, ni por él, ni por ninguno. Yo pertenezco a un partido que por lo menos así lo interpreté siempre y lo interpreto todavía. Votamos a conciencia, y mi conciencia me indica que no tengo que votar por usted, don Porfirio. Y la segunda razón por la cual no voy a votar por usted, don Porfirio, es por el abominable tema del acoso sexual. Es inaceptable, es aborrecible ese tema, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, pero peor aún, en un ámbito institucional. Yo no lo estoy juzgando a usted, don Porfirio, no soy ni juez, ni aprendiz de juez, ni aprendiz de abogado. No lo soy. Estoy votando a conciencia, como me manda la Constitución. Usted y su caso verá cómo se resuelve. Pero le voy a dar una ecuación muy sencilla, don Porfirio, muy sencilla. Quizás hoy usted salga reelecto, pero no va a estar contabilizado mi voto. En unos años usted resolverá este tema judicialmente. Si dentro de unos años usted sale absuelto, don Porfirio, bien por usted, y yo le estaré pidiendo a Dios porque me equivoqué. Pero lo contrario, lo contrario, señores del Poder Judicial, no me permitiría a mí poner la cabeza en la almohada de ahí en adelante, sabiendo que con mi voto usted salió condenado por acoso sexual. Eso no me lo permitiría nunca, mi conciencia. Jamás, jamás estaré tranquilo con eso. Prefiero equivocarme hoy a que usted lo observa más adelante siendo magistrado, que al revés, tomando usted mi voto y que usted salga condenado más adelante. Por esa razón, por esa razón, compañeras y compañeros, este diputado liberacionista, sí, a mucho orgullo liberacionista, voy a votar como siempre voto, a conciencia contra la ineficiencia y contra cualquier cuestionamiento de recibo que uno escuche sobre una elección tan importante como la de un magistrado. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer una aclaración. No soy amiga cercana de don Porfirio Sánchez Rodríguez. Lo conozco de haberlo saludado un par de veces en actividad en la Asamblea Legislativa. No soy parte de la red de cuido que se ha querido mencionar. Y debo decirles que he sido una mujer defensora siempre de los derechos y de los espacios de las mujeres. He sido una mujer consciente de que las mujeres deben empoderarse y pelear sus espacios. Creo que en este caso debe analizarse a profundidad lo que ocurre. Debe analizarse si hoy vamos a abrir una puerta en nuestro sistema para señalar víctimas o no víctimas, agresores o no agresores, fuera de un espacio que sea el que corresponde verdaderamente y que es la Corte Suprema de Justicia. Yo soy madre de familia, soy abuela, soy bisabuela de hombres y de mujeres. Y he tratado en esa formación de que sean hombres y mujeres respetuosas del derecho. De hecho, mis dos hijas son profesionales en derecho. Y dentro de ahí también, por mi formación en derecho y por mi formación en una familia respetuosa de la mujer y del posicionamiento de la mujer, debo decirle a que aquí debemos de tomar en cuenta la presunción de inocencia constitucional. Debemos tomar en cuenta el debido proceso, debemos tomar en cuenta el indubio pro-reo, el indubio pro-operario y hoy debe ser indubio pro-magistrado. Por una razón, porque hubo en la comisión un espacio de tiempo para que se presentaran las oposiciones y fue hace menos de un mes, el 7 de agosto, se presentó en la comisión tres días de tiempo para quien tuviera oposiciones a esta elección, se presentaran a manifestarlas. Si una persona sale por medio de otra persona a decir unas oposiciones en un medio de comunicación y no los utilizó en el momento procedimental que hace menos de un mes tenía la oportunidad para hacerlo, que nos hubiera servido de manera especialísima para haber confrontado al hoy candidato a magistrado y haberle preguntado sobre esas denuncias y sobre esas acusaciones. Y aquí se habla de letrados y resulta que hay un letrado que acusa, pero hay otro letrado que dice que conoce al magistrado y habla de sus muy buenas condiciones como magistrado, como persona en su trato. Y conozco una mujer, una ex jueza ya pensionada y me atrevo a mencionarla porque la conozco desde la universidad que fue compañera, doña Carolina Leitón Rodríguez, que fue jueza en Alajuela, una mujer bellísima en todo sentido, por fuera y por dentro, y que fue compañera del señor hoy magistrado en vistas a una posible elección. Y llamé a esta persona y hablé con ella. Pero no solo eso, doña Carolina hace una publicación y ojalá que esta publicación que doña Carolina refiere no se repita hoy en una injusticia. Y lo que es claro, aquí estamos ante una posible víctima. Pero sí estamos frente a víctimas seguras, que son la madre, que son la hija, que son la esposa y que son todas las mujeres que rodean al magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez y que están siendo víctimas inocentes de una denuncia que nunca se presentó. Muchas gracias, señor presidente. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Cómo comprar loto en JPS en línea Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar loto revancha, solo tienes que activar la casilla Juega revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.